Mientras grupos feministas exigen el esclarecimiento del asesinato de Nadia, el fiscal del estado, Carlos Amarri Paguirre, declaró ante un medio de León que el crimen ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. El funcionario señaló que la unidad especializada del estado ya lleva a cabo las investigaciones con relación a este tema. Dijo que ya se han recolectado datos preliminares en los laboratorios forenses, mismos que ya dieron una luz sobre la línea de investigación, por lo que ya se está trabajando al respecto. Amarri Paguirre puntualizó que se trabaja de manera muy intensa para lograr esclarecer el asesinato para luego poder llevar a los que participaron, en el que se tipificó como feminicidio. El periodista le cuestionó si el caso se encontraba vinculado con el crimen organizado y el fiscal respondió que sería prematuro si se señalara algo sobre este punto porque está esperando tener confirmación de algunos datos que estarán definiendo la línea de investigación. Desde luego que la unidad especializada de homicidio se está llevando a cabo la investigación, hemos podido recolectar algunos datos preliminares de nuestros laboratorios forenses, los cuales han empezado a dar una luz sobre una línea de investigación y que estamos trabajando sobre de ello. Vamos a estar trabajando de manera muy intensa hasta que podamos esclarecer este caso y desde luego hasta que podamos llevar a los que participaron en este homicidio, en este feminicidio en la área al antepuesto. ¿En relación con quién han organizado? ¿Hay alguna línea al respecto o no hay? No, sería muy prematuro lo que yo pudiera ahorita comentar. Como te decía, tenemos resultados preliminares de nuestros laboratorios. Habrá que tener confirmación de algunos datos y que además de ello, la investigación de campo en la cual están atendiendo en este momento, podríamos nosotros tener algunos datos que confirman las líneas de investigación que podamos definir. Mientras la Fiscalía General del Estado indaga sobre este lamentable caso, las feministas desde el día de ayer lanzaron la voz y exigieron esclarecer el crimen. Abundaron que pacíficamente quisieron hacer más visible la violencia y todo lo que ocurre con la relación a las feminas que no han alcanzado la plenitud, pues una y otra vez se convierten en víctimas. El caso de Nadia lo calificaron como doloroso, lamentable y fuerte, siendo otro motivo que tuvieron para manifestarse. Fueron hacer visible, más visible, todo lo que está pasando, todo lo que nosotros vivimos y como el 8 de marzo no es un día para que nos feliciten por ser mujeres, sino más porque se den cuenta de todo lo que está pasando y sobre todo, pues lo que más ocurrió de hoy, lo que pasó con Nadia. Entonces, siento que fue muy fuerte y entonces nos sirvió mucho para que se juntara junto con esta marzo. Entonces, el objetivo principal en sí, pues es hacer obvio, hacer más visible todavía todo lo que nosotros tenemos que pasar. Las féminas puntualizaron que incluso desconocen si al final del día van a llegar a salvo y recordó que todos los días son asesinadas por lo menos 10 mujeres, lo que calificaron como genocidio. Por ello, indicaron que era motivo ver a hombres y mujeres alzando la voz, lo que les causó satisfacción, aunque lamentaron que se tenga que realizar este tipo de convocatorias. También desearon que algún día se finalice con este tipo de manifestaciones porque no serían necesarias si se alcanzara la paz. Hoy mismo no sabemos cuál sí va a llegar a casa y cuál no. Es un alburgo. O sea, matan a 10 o 11 de nosotras al día. Entonces, es un genocidio. Prácticamente es tan grave como un genocidio. O sea, definitivamente sí se le puede equiparar. Entonces, creo que es muy impactante de manera positiva que hoy nos acompañe esta cantidad de mujeres y hombres que se asomparon al contingente, aunque por fuera y tal. Pero entonces creo que sí estamos muy satisfechas con esta labor y con la convocatoria. Y pues contentas, aunque triste. Siempre es como que nos da emoción que haya venido tantas personas, pero también sentimos que ojalá no fuera necesario hacer este tipo de convocatorias. Ojalá lleguemos a ese punto en que esto simplemente se quede en el pasado y no tengamos que hacer marchas. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.